Hola amigo, hola amiga. A diferencia de los equipos de escritorio, los equipos portátiles poseen poco espacio interno. Son muy pocos los que cuentan con dos discos duros o la posibilidad de colocar otro disco duro adicional. En este video te voy a mostrar cómo instalar un disco duro secundario en un equipo portátil utilizando un CADI para disco duro, el cual se puede adaptar al espacio donde va la unidad de DVD. Este espacio puede aprovecharse ya que actualmente pocos utilizan estas unidades. Todos utilizamos pendrives y discos duros externos. El CADI puedes adquirirlo fácilmente en tiendas de computación o en internet. Vamos a hacer la instalación en este equipo Lenovo, el cual de fábrica no posee la unidad de DVD. Sin embargo, tiene la posibilidad de que el usuario pueda instalarla posteriormente. Vamos a proceder con desarmar. Muy bien, ya he retirado los tornillos de la cubierta trasera. Vamos a retirarla. Retiramos la bandeja que simula una unidad de DVD. Y ahora voy a mostrarte el CADI. Vamos a abrirlo. Vamos a examinar su contenido. Y ahora voy a mostrarte el CADI. Vamos a abrirlo. Básicamente es la unidad, un destornillador, los tornillos y el frontal de la bandeja. Vamos ahora a colocar el disco duro. Este es un disco duro de 500 GB, Toshiba, SATA, el cual vamos a conectarlo. Fíjense cómo tiene la misma interfaz. Y ahora colocaremos los tornillos. Estos tornillos van a fijar el disco duro. Voy a utilizar mi destornillador, preferiblemente. Vamos ahora a proceder con la instalación en el equipo portátil. Ubicamos el conector. Este conector tiene que coincidir con este otro conector. Son conectores muy diferentes a los del disco duro SATA. Por lo tanto, es indispensable este adaptador. Vamos a colocarlo. Acabo de percatarme que la unidad no encaja con el adaptador. Por lo tanto, tengo que retirar el tornillo que sujeta el adaptador o la interfaz. Vamos a colocar la base, levantarlo y de esta forma poder conectarlo. Bien. No habría ningún problema si esta base, si este CADI, tuviera algo para fijarlo. Fíjense cómo esto queda a la deriva. No podemos dejar esto sin fijarlo. La solución que veo en este momento es colocar una cinta doble faz. La cinta que tiene pegamento por ambas caras. Y de esta forma, colocarlo aquí debajo. Y de esta forma, el CADI queda fijado. Bien. Ya coloqué la cinta doble faz en el CADI. Pueden observar cómo está bien fijada. Ahora procedemos a colocar la tapa. Y ahora vamos a colocar el frontal del CADI. Hacemos algo de presión. Y ya lo hemos colocado. Tal vez no sea la forma más bonita posible. Pero, si lo queremos, también podemos realizar un corte de esta bandeja. Y colocarla con pegamento para poder disimular un poco más el acabado. Y se vea un poco más estética la portátil. Bien. Ahora vamos a encenderla. Inmediatamente que la encendamos, Windows va a detectar el sistema operativo que está activo. Una vez iniciado a Windows, nos dirigimos al explorador de archivos para constatar que el disco duro es reconocido por el sistema. Vamos a este equipo. Observamos el disco C, que es un disco duro de estado sólido de 120 GB. Marca 111 GB. De los cuales hay disponibles 37,9 GB. Luego observamos la partición reservada para el sistema, que es de apenas un poco más de 500 MB. Ya sabemos que esa partición está reservada para el sistema. Y no debemos tocarla. Y por último, el disco duro de 500 GB, que es el que acabamos de instalar, marca 465 GB y disponibles 362 GB. En la sección de recursos, voy a dejarte un documento descargable en formato PDF, donde explica por qué las unidades de almacenamiento siempre indican una capacidad menor a la de fábrica. Vamos a hacer doble clic sobre la unidad E, que es el disco duro que acabamos de instalar. Y observamos una carpeta llamada ALAN, que ya previamente tenía cierta información en ese disco duro. Vamos hacia atrás. Sería bueno realizar un análisis de ese disco. Hacemos clic derecho sobre la unidad. Y luego hacemos clic en examinar con Windows Defender, en caso de que ustedes posean Windows Defender o algún otro antivirus. Esto lo hacemos para constatar que el disco duro está realmente limpio. De lo contrario, este disco duro pudiera infectar nuestra máquina. Voy a cancelar el análisis, porque esto va a demorar mucho, y estoy seguro que este disco duro no tiene ningún virus. Muy bien, ya hemos visto lo fácil que es instalar un disco duro secundario a un equipo portátil, y lo práctico que es. En el caso de este portátil, que contaba con muy poco espacio, hemos colocado un disco duro de 500 GB, pudiendo ser incluso de mayor capacidad o menor, siempre y cuando sea SATA. Te recomiendo siempre instalar el sistema operativo en el disco SSD de estado sólido, y utilizar el disco HDD mecánico para la instalación de programas, o para almacenar tus archivos. De esta manera, el sistema operativo trabajará de forma veloz y eficiente. Muchas gracias por tu atención, y espero verte muy pronto. Hasta luego.